Un pescador fue atacado por un cocodrilo en Lázaro Cárdenas cuando se encontraba en la Laguna Mata de Carrizo, muy cerca del bulevar Playero, Jesús Benítez Ayala de 69 años de edad resultó lesionado en el pie izquierdo, fue atendido por paramédicos. Este ataque constituye el tercero en lo que va del año en el puerto michoacano, donde los reptiles se han reproducido sin que hasta el momento haya un hábitat delimitado por autoridades ambientales para ellos. Ante este problema el edil electo Armando Carrillo Barragán mencionó es necesario organizar un proyecto para delimitar un santuario para los cocodrilos y mantenerlos como atractivo turístico sin riesgo para ellos y para los visitantes. La propuesta nuestra es registrar todos los humedales que están desde Playa Azul hasta Lázaro Cárdenas como una unidad de manejo animal, como una UMA para que nosotros podamos poner trampas en los esteros y los cocodrilos no bajan y no puedan estar en contacto con la gente, con el turista. De los tres ataques de cocodrilos hacia personas el más trágico fue el de un niño de siete años de edad quien estaba de visita procedente de Querétaro y fue arrastrado por el animal al interior del estero El Caimán en Barra de Santa Ana. Hasta la fecha su cuerpo no fue localizado. El Caimán en Barra de Santa Ana. Hasta la fecha su cuerpo no fue arrastrado por el